Menos mal que sea el día internacional 5 Menos mal que sea el día 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 Bueno jueves me voy con Brunito Que es muy pesado Me está todo el día taladrando si llevo la cámara Si lo grabo, si le grabo la derecha Que si le grabo el revés, que si le grabo el saque Cuando le grabo porque Él quiere un bloque entero para él Quiere 20 minutos solo para él Es un tía un poco egoísta Escolta, en la vida En el día a día hay muchas cosas No solo Bruno Prujol Vamos a jugar a las semifinals de dobles Open, Sánchez Casal, Tennis Europe Vamos, venga Brunito, venga vamos ¿Y por qué marcas aquí concretamente? Estamos más a prop ¿No? ¿Tienes algún problema? No, bueno Venga bien largo, eh? Vamos, venga ¿Vamos por aquí? El día 3 cae. Por ahí miran, por ahí no. Estoy en un torneo de Tennis Europe. Tennis Europe juegan chicos de menos de 16 años. Hasta llegar al circuito de Futures, que sería el circuito profesional al nivel más bajo, luego están los Challengers y luego está lo que veis por la televisión. Hay otro paso que es el circuito ITF Junior, ITF es la Ferencia Internacional de Tennis, que ahí juegan los menores de 18. Estos chicos menores de 18 o de 16 pueden jugar igualmente el circuito profesional. Si tienen un buen ranking nacional, pues entran al cuadro y pueden competir a ese nivel. Lo que estoy viendo es una diferencia abismal entre este tipo de torneo, los Juniors, y ya lo que hablamos del circuito profesional. Aquí les ayudan con las comidas, les pagan la comida. En algunos sitios les pagan el hospedaje, así que no tienen que pagar las noches de hotel. Cuando llegas al circuito Futures no hay nada de eso, nada. Y realmente cuando ves esto es cuando entiendes que hay esos chicos que lo dejan con 18 años porque prefieren estudiar. Ven ese circuito y dicen, aquí no me quiero meter. O cogen la opción de irse a Estados Unidos becados. Lo entiendo a la perfección, este mundillo es bastante irreal. La cara de los chicos de felicidad, escuchando al entrenador todo lo que le dice, absorbiendo cada palabra. Cosa que a veces echo de menos en los torneos Futures. Para mi gusto debería ser algo más gradual. No puede ser que vayas en los Tennis Europe, ITF Junior, sean del mismo estilo, con ayudas. Y torneos en sitios... Hay sitios malos, pero sitios más o menos bonitos. Esto es el Sánchez Casal, está muy bien en el torneo. Y luego llegues a los Futures y te pegues una hostia. Ves las condiciones, ves que tienes que pagar por todo, ves que tú eres el sponsor del torneo. Que los precios de repente así aumentan el precio del hotel. El precio del agua del club de pasar un euro pasa dos. Y te quieren sangrar por todos lados. Eso es realmente duro. Así que espero que estos chicos que están jugando aquí sigan jugando. Llegan a los Futures. Y gracias a estos vídeos, sobre todo a los vídeos que hacía con la clase baja al tenis, se dieron cuenta de cómo es. Hoy es jueves 23 de septiembre, el Día Internacional Sin Coches. Hay algún coche. Por cierto, Bruno y Paul han perdido las semifinales de hoy de dobles. Han jugado muy muy bien, pero los otros han jugado un pelín mejor y se ha escapado. Me voy diciendo que hoy es el Día Internacional Sin Coches. Esta mañana he cogido el coche. Pero tenía excusa, la Academia Sánchez Casal está en las afueras de Barcelona y no hay otra manera de ir. Para los que sois un poquito de detalles, habéis visto que ese no era mi coche. Este es el coche con el que viví hoy, de la familia Malfitani, y este es mi coche. En vídeos anteriores me habéis visto ponerle algún tipo de líquido. Aquí es donde va el agua. El problema es que el depósito de esa agua se ha roto. La reparación, según los de Midas, me cuesta 800 euros. Y no lo puedo pagar, ahora mismo. Y Barcelona lo que ha hecho es cerrar unas cuantas calles al tráfico y hacer un carril bici. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Uy, el palo. Me he quedado sin salida. ¿Por dónde voy? Para atrás, ¿no? Ahí, vale. Gracias. Sólo un dato, Barcelona es la ciudad europea con más densidad de vehículos. Hoy oficialmente es el primer día de otoño, así que Summer 16, adiós. Chicas, no empecemos con el Missing, Summer Missing y subiendo vuestras fotos así enseñando vuestras te... Y esta es la parte no cool de mi vida en Barcelona. La pregunta seleccionada de hoy es, ¿cómo es vivir con una cámara cuestas? Pues al principio mucha vergüenza, pero una vez vas hablando delante de gente y tal, esto está superadísimo. Ahora ya es algo que forma parte de mí, yo salgo de mi casa y no me puedo olvidar ni esta cámara, ni la GoPro, ni el dron, ni el móvil... Es ya una rutina que tengo establecida en mi vida, no supone ningún sacrificio. Pero sí que me ha ayudado mucho esto a perder la vergüenza.